Está cruel, está cruel. 4.40, cruel. Gracias. 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 Si tuviéramos a nuestros amigos los vientos... A poco, un poquito, ¿no? Dirían así. La libertad ya la tenés. Solo te falta creer. Y la verdad ya la sabes. Solo te falta creer. Lo que quieres, la libertad y la verdad ya la tenés. Solo te falta creer. Cuando revela la sombra de la planta. Cuando la música sea la santa. No habrá forma del dolor. No habrá manera del daño. No habrá forma del dolor. No habrá manera del daño. No habrá manera del dolor. No habrá manera del daño. No habrá forma del dolor. No habrá manera del daño. Lo que quieres, la libertad y la verdad ya la tenés. Solo te falta creer. Solo te falta creer y creer. Lo que quieres, la libertad y la verdad ya la tenés. Solo te falta creer y creer. Cuando reina la sombra de la planta. Gastón, baby, aquí presente. Cuando la música sea la santa. Lo digo, casa aquí presente. No habrá forma del dolor. No habrá manera del daño. 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 Esta noche de Machinga y Pachanka. Quiero ver tu cuerpo liberado y entregado a los placeres más oscuros del alma. ¡Gracias! 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 Aguante. ¡Muchas gracias! Pablo, bajá un poquito mi voz de adentro. A penitas pero bajalo un poco. Está como eso en la cóplica. ¡Hola sí! ¡Hola sí! ¡Sí! 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 Lo que quieres Capaz que podes bajar un poco que acopla Hola, si, 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 si Bueno, un abrazo bien grande a todos los amigos Que vamos viendo, caras conocidas Hace tiempo que no vemos Suequito Que estas por ahí que te vi Pidiendo una cerveza, un abrazo Bueno, si, si, si Tiene una mirada Ebria de palabras y poesías Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario Hecho de ilusiones coloridas El amor Anda en su caballo Y es feliz Ey, la primera Es la verdadera Nena Ey, la segunda Que no te confunda Ey, la tercera Pierde un turno Espera Un, dos, tres Todos tienen un tiempo Vos y yo tenemos La alegría De tener espacio Dentro de este corazón Guardo una sonrisa Para esos momentos de la vida Que no te confundan Aú, aú, aú Aún así Hola Ey, la primera Es la verdadera Nena Y varón también Ey, la segunda Que no te confundas En la tercera pierde un turno a esperar El amor anda por balizas y es feliz El amor juntito a mí Tiene una mirada ebria de palabras y poesía Bajo un fuego lindo en tribalita por aquí Guardo una mirada, guardo una, una esencia en esta vida Aún así Como dice, a ver quién acompaña Ey, la primera es la verdadera nena Ey, la segunda que no te confundas Ey, la tercera pierde un turno a esperar A ver cómo dice Ey, la primera es la verdadera nena Ey, la segunda que no te confundas A ver el fuego, la tercera pierde un turno Ey, la tercera pierde un turno a esperar Vamos nosotros, vamos